En este primer video de muros veremos cómo poner el muro horizontalmente de la forma más adecuada posible, sobre todo para que no hagamos cambios después de haberlo puesto. Voy a ir a muro y notarán que tenemos una pequeña pestaña aquí. Tenemos la opción de escoger muro arquitectónico o muro estructural. Básicamente la diferencia entre ellos, que bueno, lo conocerás si eres arquitecto, es el sistema constructivo que estés manejando. Aquí en el programa, el trabajar con muros arquitectónicos o estructurales tiene una consecuencia tanto en propiedades como también en condiciones gráficas. Por ejemplo, el muro estructural se puede ver monolíticamente unido a alguna trabe o alguna viga, como vemos ahí en la imagen. Por lo tanto, dependiendo de lo que tú vayas a trabajar, es importante seleccionarlo. Por ahora escogeré el muro arquitectónico y bien, vamos a trazarlo. Antes de trazarlo, yo tengo que saber qué familia estoy utilizando. Por lo tanto, checaré aquí en las familias que ya tengo cargadas y notaré que estoy en la familia de muro básico y tengo el genérico de 20 centímetros. Este de 20 centímetros dice específicamente genérico porque no tiene ninguna capa, ningún acabado. Y esto es bueno porque puedo empezar de cero y empezar a construir mi propio muro. No hay muro de 17, por ejemplo, o de 19. Yo puedo basarme en alguno de estos y empezarlo a configurar a mi gusto. Por lo tanto, aun cuando podríamos utilizar cualquiera de ellos, trato de utilizar un genérico y que bueno, que esté más acercado a la medida que tú quieres trabajar. Dicho esto, vamos a irnos hacia acá y vamos a escoger la forma más práctica de trazar el muro. Por ejemplo, en este caso yo quisiera trazar un muro hacia acá, hacia acá, hacia acá, hacia acá, hacia acá. Y puede que sea un poco tardado hacerlo con línea. Por lo tanto, yo creo que voy a trabajar con rectángulo. Primer paso, escoger el muro correcto. Segundo paso, escoger la forma más práctica de trazarlo. El tercer paso tiene que ver con cómo lo vamos a ubicar. Quiero que vean que voy a dar clic aquí y notarán que el muro se está poniendo a ejes. Eso es lo más común que nosotros llegamos a trabajar. Pero, en dado caso, voy a dar clic aquí de nuevo, que yo quisiera que la línea de locación de mi muro fuera basado, por ejemplo, en el acabado exterior, Finish Face Exterior. Puedo escoger esa opción y ahora sí, va a estar alineado a la cara exterior. Voy a dar clic aquí de nuevo. Puede ser la cara interior. Listo. Y más adelante, cuando veamos las opciones de las capas en los muros, entenderás claramente a qué se refiere Core Face Exterior, Core Face Exterior y Core Central Line. ¿Ok? Por ahora, me ocuparé nada más a Wall Central Line. Y bien, yo debo estar listo para trazar mi muro. Por lo tanto, lo voy a trazar aquí. Lo voy a trazar acá. Y listo. Voy a salir de la herramienta con Modify y voy a seleccionar el muro. Notarán que tiene este pequeño círculo azul. Este círculo azul nos sirve para determinar el final del muro. Y pues, como habrán notado, sin ningún problema podemos jalarlo y no tenemos que recortar ni tremear ninguna línea. Esto es muy práctico y quiero que se den cuenta de que no estamos dibujando, estamos modelando. Aquí es donde viene un pequeño dilema. Voy a la vista tridimensional. Voy a abrir la casita. Y notarán que mis muros llegan hasta donde ellos quieren. Eso es porque en su cuestión vertical no los configuramos correctamente. Para eso, en el siguiente video, bueno, explicaré de qué manera poner el muro verticalmente.